Bueno, a ver qué se cuente contra Freya. No sé si hacerme el Fatali de segundo. Creo que sí. Hombre, yo creo que con el dinero que tengo ahí por la cuenta del banco, si me voy a Zimbabue, me puedo comprar una buena casa. Yo, parapléjico. Muchas gracias a mi luego por ese climb. Muchas gracias por el apoyo, tío. Bueno, voy a ver si le das a los riffing. Oh, fuck. ¿No mato a los bichos de atrás? ¿Me mata a los bichos? Ah, mierda, tío. Joder, qué cagada, tío. No estoy dando nada. Pensaba que se estaría haciendo los minis. Decía que me he tirado el 2 sin saber sumar. Pero bueno, me ha servido para esquivar un poquillo y tal, pero... Horrible, horrible gameplay. Lo de siempre, vaya, lo de siempre. Un poquillo de ventaja también para los chavales. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pillar ahora el... Vamos a pillar el... El Banco es el Kalyz. Y si yo van a ir. Es el Moon Gengis. Y luego Maw al Fatal y ya, el tío. Muchas gracias, hijo de puta. Que Dios te bendiga. Ahora tú top 1 sigue o ya llegaste. En eso soy. En ello soy, brother. Vamos a pasar el ulti aquí. Joder, si quiere que apuerte el cabrón. Y me mata de ese hit. Es coña, ¿no? Y me ha tirado la Shard mal, tío. No me esperaba que me fuera a tirar el horrífico ese. Falta el feliz cumpleaños del patrón. ¿Hay su cumple, como? Enhorabuena, tío. Disfrútalo. Buen logro. Me temo que voy a tener que jugar más defensivo. Tenía que brincar para que el pavo llegase. Hostia, he tirado eso a cuenca. A ver si salgo aquí. Madre, que me he parido. He fallado todo. Un Forge. Primer game, primer game. Vamos a andar este red. Porque me voy a morir. Vamos a ver si hay cofre por aquí. Encontraste a los crooks. Hay que ver más los vídeos de YouTube, ¿eh, brother? Sería ahí una pequeña estirada. Es horrible ese gameplay, ¿eh? La verdad es que sí. Que yo no limpio ni de un jodido 3, tío. O sea, ni de un... Ni de un... Ni de un... Ni de un 1, tío. Al máximo. O sea, sí que lo ha hecho rápido, carajo. Ni de un lastimuerto. Quería ese blue, la verdad. Lástima. Bueno. Se ha dado hasta los riffing. Se ha crecido. Evidentemente ese match no me iba a ganar. Vamos a pillarnos ya esto. Vamos a pillarnos el Patalys. Y luego no sé si hacerme... El tifón. O si hacerme el... Poli. No me quito nada, tío. No me quito nada, tío. Ahora le puedo pegar. A ver si tiene un poquillo de torre primero. ¿Divino mejor? Nah. Da igual lo que compre. Este matchup no debería perderlo prácticamente nunca. Simplemente tengo que jugarlo bien, cosa que no estoy haciendo ahora mismo. Juefando como el culo. Es un... Handicap. Que me auto-impongo. Impongo, perdón. No me gusta no limpiar, tío. De un uno. Joder. Malas beats. Malas beats. Pero... Yo que sé. Tampoco es que pueda hacer nada. Mal me cae este pavo, dios mío. A ver si le puedo basar la ulti. Vale, bien. Porche. Vamos a ir haciendo nuestro loot. Lo he hecho perfecto. Le he baileado bien. Evidentemente no iba a meterme en combate. Estaba el pavo siguiéndome. Y no tenía ni beats, ni... Horrific, ni ulti. Sigue bien el primer... Primer... Punto play bueno que hago en el game. Uff. Que asco. Dame esto. Y... Venga, dame el tifón. Fatalis. Kusari. Bueno. Me la debería quitar yo más. De momento. ¿Cómo yo que cae esta mierda, di? Vale. Vale, bien. Lo he do. 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 Let's go. Con esto Supongo que podré tirar el fénix También Que rico tío El fatal Y mira esto tío Que bien me lo paso Que bien me lo paso tío Que bien me lo paso Que injusto ser fatal Y bueno Eso pasa de todo el mundo A ver si le da esto Los riffs O algo No sé si le quiero blinkar en la boca La verdad Bueno Pues el red para él Baja a pillar el poli ¿Puedo jugar pose? Sí Después de ser Baja de ataque speed Sí Humigar Me voy a pillar No sé si blinkar en la boca Ahora que tiene el red Voy a chilear Y ya Voy a chilear Hasta pillar Pasta para el poli Y ya Vuelta a pillar Y ya Vuelta a pillar Joder, sí que dura ¿Llevas poti? Sí Bueno Bien Tampoco quiero pegarme mucho ahora mismo Porque el poti tiene el red, tiene poti Bueno, la poti la va a tener todo el rato, pero Me va a quedar de hecho Vamos a pillar ya el Voy a pillar esto ya, voy a pillar también la bitch Y voy a hacerme el fire supongo Es curioso como esa mierda te persigue Da igual lo rápido que seas La red de la verdad Esto cuando sale Vale Vamos a tirar el fénix Ah, he fallado mucho pasos A ver si voy a pegar un poquillo esto Vamos a voltear O no Y voy a pillarme de último ¿Esto qué hace? Me interesa Otra y más griffon Nah, no me va a hacer el griffo ya ¿Vas a abrir directo en kick? Sí Voy a echarme Este game Y otro Y nos vamos para kick Espero no perder esta mierda La verdad Porque Qué brecha, ¿no? Supongo que el red sí lo he perdido Genial Voy a ver si lo he blinqueo en la cara Ulti No sé si es muy worse La verdad Vale, bien Le gastamos las beats Sigo teniendo yo mis beats Ahora aparece Vanish No puedo fallar S3 La verdad que no me he esperado Ese horrific de mierda Que me ha tirado En vez de tirarme el Vanish Pero bueno Es lo que hay No se puede fallar S3 Y sí que se cura bastante La verdad Pero bueno Supongo que yo he fallado Muchas, muchas, muchas cosas No se puede fallar tanto Y otra vez Peleándome Contra un ready fire Bueno En ready poti Perdón O sea, poti da igual Pero Podría haber chileado un poquillo La verdad Como tal no importa Los horrific No Sigue dando los horrific O sea Sigues teniendo la Sigues Sin tener penalización Bueno Vamos a pillarnos esto ya Supongo que eso está útil Bueno No tiene nada Ahora mismo el pago A ver Está aquí holeándome Horrible Horrible Tío Cuando me apeteja Hacer una play buena Me avisa Picha Para ganar la partida Bueno Eso está bien Vamos a ver Si yo tiro el fénix aquí Vale No sé si puedo Supongo que sí Me da tiempo Pillar eso Supongo que también Me interesa Me interesa Mierda Vamos a pillar esto ya Vamos a pillar esto Y ¿El pago Tiene a Tauti ya? Espero que sí Bueno No sé cuándo Tiene bich el pago La verdad Horrific si tiene 100% En ulti también Aguera no Aquí Tiene bich el pago A ver si Blinqueo Voy a buscar Para estar full Y el pago No tiene bich Y ganamos la partida Perfecto Bueno Bien jugado ahí al final Pero he estado jugando Todo el game Medio rarete La verdad Supongo que tampoco Es muy fácil Jugar contra Freya Fatalis Que va por encima de ti Pero bueno Yo que sé Nice place Ahí al final ¡Suscríbete al canal!